La migraña es un trastorno neurológico frecuente e incapacitante que afecta a cualquier aspecto de la vida de quien la sufre, incluyendo relaciones personales, estudios, trabajo, vida familiar y actividades sociales. Se considera que la prevalencia de la migraña entre la aprobación española actual es de un 12%, con una mayor incidencia entre las mujeres con un 17% frente al 8% en el caso de los hombres y siempre con una mayor afectación entre los pacientes con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. A pesar de la disponibilidad de múltiples fármacos indicados para el control de las crisis o su prevención, la realidad es que los pacientes siguen sufriendo de forma importante las consecuencias de este trastorno. En este vídeo presentamos la experiencia que desde hace cuatro años se viene desarrollando en el Centro de Salud de San Martín, en Vitoria-Gasteiz. Se trata de una intervención grupal con pacientes de migraña en la que se ofrece información actualizada sobre biología del dolor. Esta actividad está liderada por el Dr. Arturo Goykoechea, neurólogo que durante muchos años ha venido recabando información publicada en este campo, para posteriormente construir este modelo de intervención. Desde la perspectiva de quien lo padece, la migraña es un proceso brutal. El dolor, que es un componente fundamental de las crisis de migraña, adquiere una intensidad terrorífica que probablemente no es completamente comprendida por los que observan el desarrollo de la crisis. La aparición de este dolor tan brutal, tan tormentoso y tan incontrolable, a lo largo de la historia a la humanidad, pues lógicamente ha dado lugar a intentos de explicaciones que generalmente han recaído sobre el individuo. En épocas milenarias, pues se suponía que la migraña podría expresar la cólera de los dioses, pues que no estaban conformes con el proceder del individuo. En la teoría de los humores, pues se suponía que el equilibrio entre los diversos humores que organizaban la vida del organismo, pues había algún humor que no estaba en la proporción de vida. El caso es que siempre se suponía, se presuponía que todo el problema estaba en el individuo. Una vez que ya nos libramos de dioses y espíritus y humores, cuando apareció digamos la medicina científica o precientífica, las sospechas sobre la culpabilidad de la crisis de la migraña recayeron sucesivamente sobre componentes de los tejidos. El más clásico ha sido la circulación. La migraña tiene a veces una característica de pulsatilidad, el dolor pulsa y a veces se observa una dilatación de la arteria en las sienes. Eso hizo pensar que la migraña aparecía porque había unas arterias que se dilataban excesivamente y además tenían unas paredes sensibles inflamadas. Luego se vio que esto realmente no era lo correcto y ya apareció la teoría de que había neuronas implicadas, en concreto las neuronas del nervio trigémino, que son las neuronas que supervisan, vigilan y defienden el territorio de la cabeza y se pasó a defender la sospecha de que el trigémino era el responsable de la crisis. Serían unos nervios, digamos, hiper excitables que descargaban señales para los sismos eléctricos y que esas señales llegaban al cerebro y el cerebro se limitaba a recibir esas notificaciones y pues dar paso a la conciencia. Luego vino la época de los genes y esa condición hiper excitable o bien de las arterias o de las terminaciones de los nervios se consideró que necesariamente tendría que provenir de una genética migrañosa. El hecho de que haya una acumulación en familias de casos apoyaba esta tesis y definitivamente cuando ya se descifró el genoma se pensaba que algún día se encontrarían los genes responsables y que se podría incluso hacer modificaciones de esta genética responsable de la migraña o en su defecto se podrían diseñar fármacos que se adaptarían a la peculiaridad genética de cada individuo. Luego quedaba el tema de partiendo de un cerebro hiper excitable o de unos nervios trigéminos hiper excitable qué es lo que sucedía para que unos días se desatara la tormenta migrañosa y otros no. Y ahí apareció la teoría del desencadenante. Hay una lista extensísima de circunstancias en las cuales pudiera haber una correlación entre si se da una actividad o una circunstancia X pues ese cerebro hiper excitable desata la tormenta del dolor. Y así podían ser los alimentos, los cambios meteorológicos, las hormonas, el estrés, etc. Pero siempre recayendo sobre algo que el organismo del individuo o la conducta del individuo explicaba suficientemente. La época del genoma lo que ha demostrado es que en contra de lo que apareciera al principio, una vez que hemos descifrado el genoma, lo que hemos desvelado también es nuestra incapacidad para conocer la complejidad de la expresión de los genes. Y eso ha dado pie a una nueva visión del proceso que es más compleja, pero yo creo que se adapta mejor a la biología, que es que nacemos con un cerebro, una especie humana, cuya conectividad no está determinada y que está pendiente de interaccionar con el entorno para decidir, ir decidiendo, en función del conocimiento que ese cerebro va adquiriendo, cuando se activan los programas, porque el cerebro no es más que un conjunto de programas que se tienen que encender y apagar. Y se empieza a considerar la importancia de la cultura, de la transmisión de conocimiento dentro del colectivo a la hora de organizar circuitos y a la hora de determinar cuándo se activan y apagan los programas. El dolor puede considerarse un programa, el vómito se puede considerar un programa, la intolerancia sensorial se puede considerar un programa y la migraña está definida por la activación de estos tres programas básicos. Ello ha dado pie a una forma incipiente de explicar la migraña y otras situaciones, que es la de implicar a la cultura, al proceso de aprendizaje del individuo en un contexto de conocimiento determinado, en la aparición de estos procesos. Nosotros creemos que aquí reside la clave de la migraña y que un cerebro migrañoso es un cerebro que está instruido o que ha construido un modo de respuesta a los contextos en el cual determinados programas que están seleccionados evolutivamente para afrontar situaciones de amenaza real, pues se activan sin que se dé esa situación de amenaza. En definitiva, la migraña sería un error de activación de programas y esos errores aparecerían no por una condición de hiper excitabilidad, sino por los peligros que entraña la culturización del cerebro humano. El cerebro migrañoso se construiría en un terreno de una cultura alarmista, sensibilizante, hipervigilante. Entonces ya el responsable no sería el individuo, sino la sociedad y en concreto los expertos que gestionan la orientación y la tutela del individuo. Esto supone un cambio brutal de paradigmas y libera al individuo de la responsabilidad y la desplaza desde nuestro punto de vista a los responsables del proceso educativo. Por eso nosotros hemos construido la hipótesis de que la migraña se aprende y la migraña se puede desaprender y ello nos abre una posibilidad de disolver la estructura migrañosa. Creemos que este es el enfoque que puede aclarar la cuestión y sobre todo creemos que ello abre una vía muy interesante de dotar al individuo de conocimiento. La cultura es peligrosa, la cultura no contiene ninguna fiabilidad, la cultura es necesaria, necesitamos la transmisión de conocimiento del grupo, pero no es inofensiva. Entonces la medicina está generando una cultura y ello tiene su riesgo. Es una forma de iatrogenia, es decir, los profesionales que teóricamente estamos dedicados a proteger al individuo también podemos generar problemas, tal como sucedió con las infecciones, pues en este momento puede estar sucediendo con la transmisión de información. Creemos que esto es un proceso importantísimo y al que no se le está dando trascendencia, derivando todas las responsabilidades al individuo, bien sea a sus tejidos, sus arterias o a sus genes y no considerando la trascendencia de la culturización. Como médica de atención primaria y tras muchos años pasando consulta, me encontraba en una posición difícil ante los pacientes cada vez más numerosos que consultan por dolor crónico y otros síntomas sin daño aparente, sin lesión. El haber tenido oportunidad de trabajar con Arturo, con Iñaki y con Cristina en la intervención grupal de pacientes con migraña me ha reportado tres cosas muy importantes para mi vida profesional. En primer lugar, he aprendido sobre dolor y cerebro, nuevos conceptos de neurobiología que aún no son aceptados académicamente, que no son los que vienen en los libros de medicina, pero que biológicamente me parecen sólidos e incontestables. Ya otras ciencias los van recogiendo. En concreto, en el mundo de la fisioterapia hay potentes corrientes en esta línea y cada vez hay más bibliografía en el mundo de la neurobiología con información en esta misma dirección. En segundo lugar, estamos trabajando con grupos de pacientes, lo que para mí ha supuesto todo un descubrimiento. La potencia pedagógica y la potencia terapéutica del grupo es incontestable. Las personas realmente no quieren ser pacientes pasivos, receptores de nuestros cuidados, de nuestras atenciones. Hemos descubierto que las personas lo que quieren es saber, conocer y comprender qué les pasa, qué está ocurriendo, por qué y para qué. Y tienen una gran capacidad de entender, de integrar la información y de cambiar con eso sus creencias y sus actitudes hacia los síntomas, hacia el sufrimiento. En realidad, lo que creemos que ocurre con el grupo es que cambien el rol, del rol impuesto por el sistema sanitario en particular y por esta sociedad en general de pacientes pasivos. En tercer lugar, y no todo iba a ser bonito, pues ahora me encuentro con una contradicción tremenda cuando voy a pasar consulta entre lo que hago y lo que he venido haciendo habitualmente y lo que sé que debería hacer. Ahora sé positivamente que recomendar un analgésico no es tan inocuo o tan inofensivo como parece. No estoy hablando de los efectos secundarios de la medicación, del tóxico químico que también. Estoy hablando de que estamos dando una solución química, en muchos casos, a un problema que no lo precisa. Estamos promoviendo la pasividad en el paciente, la fijación de la creencia de que todo síntoma es peligroso, de que todo síntoma precisa un tratamiento, estamos vendiendo un hipotético estado de bienestar que no es real para nada y acabamos enfadándonos muchas veces con las personas, psicologizando la situación, persistiendo en el dualismo físico-psíquico o incluso peor, juzgándolos como rentistas o exagerados cuando fracasamos. Entonces creo que ha llegado la hora de ser honrados, de reconocer nuestra impotencia ante la capa de horno y potencia que nos cubre, porque la lista de síndromes de este grupo es enorme, no para de crecer en todas las especialidades. Y deberíamos empezar por el ABC, estudiar neurobiología, escuchar a los pacientes y cambiar nuestra práctica habitual con espíritu crítico. Hace tres años tuve la oportunidad de pasar una semana la consulta con el doctor Arturo Boicochea en el Hospital de Santiago y eso para mí fue una experiencia a nivel profesional impagable. A partir de ahí cambió mi forma en que yo entendía el abordaje del dolor y le propuse a Arturo trasladar ese abordaje a una actividad de pacientes en grupo, porque pensaba que podía ser más efectivo en hacerlo en grupo. En octubre del 2011 empezamos la actividad aquí en el Centro de Salud de San Martín de Vitoria. Llevamos ocho grupos, que nos acabamos de acabar ahora mismo en octavo. La actividad está resultando satisfactoria para todos los que estamos participando en él. Consiste en cuatro sesiones semanales en la que aportamos información sobre neurobiología del dolor, en la forma en que el cerebro gestiona el dolor y luego una quinta sesión de recuerdo que la hacemos más o menos hace los dos meses. Los resultados están siendo espectaculares y en concreto en el parámetro que medimos del consumo de analgésicos en los tres últimos meses estamos obteniendo unas reducciones de hasta un 80%. Bueno, pues yo empecé con las migrañas cuando era niña, cuando tenía como 10 años o así. Yo empecé a tener mi primera migraña con 18 años. Para mí la migraña ha sido parte de mi vida porque me ha dolido desde adolescente. Siempre recuerdo tener dolor de cabeza. Yo tengo migraña o tenía migraña desde que tengo uso de razón. O sea, yo ya recuerdo con cuatro años, con cinco años. A mí me operan de la vista con 15 años porque suave y me dice el médico que a raíz de la operación pues se me va a quedar un dolor de cabeza pues permanente, ¿no? O sea, a raíz de ahí empiezo a tener dolores de cabeza. La medicación que he tomado bueno, he tomado casi de todas pero no he tenido que tomar diariamente porque las crisis no eran diarias eran cada mes tenía seguro una que me coincidía normalmente con la menstruación. Uno de los días que estuve con Marisol pues contamos que yo nunca me había parado a contarlas como unas 70 pastillas o así más o menos al mes pues depende de los días que tendría mi graña pero lo que sí era los días que tenía mi graña eran muchas pastillas durante todo el día. Tomaba pues eso dos ibuprofenos de 400 y cada las tres horas pues me tomaba un termalgin de un gramo y así pues hasta que se me pasaba que me duraba pues eso uno o dos días más o menos el dolor de cabeza. En tantos años he tomado de todo. Lo último era el más y el más. Lo último. Pero he tomado las semicraneales el otro parámetros. Los tratamientos han sido a base de aspirinas hasta que me destroqué el estómago. De ahí pasé ya a una pastilla semantangil que para mí era el santo remedio era lo que me hacía hacer bien. Empecé tomando aspirinas seguí con el famoso Spifem que era el milagro para todo para acetamol y pues eso según iba haciéndome inmune o no sé si llamarlo así a los medicamentos pues las crisis eran más largas y más intensas. En junio por ejemplo carras y carras y tomaba inmigrante y tomaba algo de paracetamol pero el paracetamol me parecía muy muy poco y aspiraba zumbig y me ponía un gel frío en la cabeza. No he sido que he tomado muchas pastillas pero bueno sí que he tomado Spifem he tomado antargil pero la verdad es que quizá por la educación que se ha dado en mi casa yo he tratado de mantener o de aguantar el dolor lo máximo posible. ¿En qué medida me condicionaba? Pues en todas las medidas. Yo suelo decir que era una vieja prematura sí no quería hacer ningún plan porque como no sé si mañana voy a estar bien o no no sé si durante el plan me voy a poner mal no sé si entonces no o sea he dejado de bueno dejé de tener prácticamente vida social. Desmayaba me mareaba vomitaba. Condiciona mi vida a nivel personal pues con mis hijos pues con mi carácter no es el mismo de una persona que no tiene dolor a una persona que tiene dolor. La migraña me ha condicionado en determinados momentos de mi vida en no poder hacer una vida normal. Yo hacía todas las cosas que tenía que hacer con migraña pero bueno no dejaba muchas veces pues de disfrutar de las cosas pues igual estaba no sé en algún parque temático o alguna cosa pues yo estaba con mi dolor de cabeza porque eso sí que recuerdo intentando disfrutar lo que podía o salía de cena y salía de cena con mi dolor de cabeza y bueno pues se pasaba un poco mal. Bueno pues al principio normalmente me daba los fines de semana que era cuando yo estaba más relajada por toda la presión de la semana y me condicionaba no pudiendo asistir a actos sociales con mis amigos o fiestas o cenas comidas y me quedaba en casa y cuando realmente me empezó a preocupar fue cuando empecé a trabajar y me pasó yo trabajo en un colegio soy profesora y me pasaba muy habitualmente y además una de las veces me pasó en clase me desmayé los niños asustaron me tuve que ir a casa y esto me daba miedo primero porque no se puede estar de baja continuamente en el trabajo pero segundo porque claro en el aula si me desmayo las consecuencias pueden ser más negativas ya no solo por mí sino porque pueda asustar a los niños. Condicionar te condiciona en el sentido de que estás ausente del resto de la gente o sea participas en cosas pero la migraña te corta estás ausente estás fuera de sitio no participas como por ejemplo estoy participando ahora en que ya no la tengo porque aunque no he faltado mucho a trabajar y no he faltado mucho lo he pasado muy mal muy mal entonces ya a día de hoy se me ha olvidado casi lo que era eso después de año y medio pero ha sido muchos años con días largos y duros bueno pues para mí el curso del dolor ha sido pues ha sido fundamental tengo que decir que vine muy rato porque todo lo que había probado no funcionaba me parecía que era una cosa más participé en tres sesiones yo la primera o sea la primera me pareció que ser una bomba la segunda viene cambiada y para la tercera yo no tengo el dolor de cabeza ahora lo veía más claro y además bueno pues con los vídeos explicativos con el material que teníamos para leer para explicarlo y sobre todo la experiencia de todas las personas que estaban allí supuso un cambio radical en la forma de de entender el por qué estaba pasando y por qué me daban las crisis pues un cambio total porque ha sido de tener dolores de cabeza bastante a menudo a no tener prácticamente ninguno bueno de inicio un impacto enorme porque he dicho pero que me dicen que todo eso que he pasado todo ese malestar esos años y años de sofrimento me lo he auto-infregido y me parecía una cosa totalmente contraditória pero después estuve así analizando y he dicho ¿por qué no? ¿por qué no intentar? O primero algo increíble porque no me lo creía así de claro luego fui asimilando y según fui asimilando pues una liberación yo diría que una liberación el no estar pensando hoy tengo boda a ver si voy a ir con dolor de cabeza hoy mañana tengo una reunión importante a ver si no tengo dolor de cabeza muchas veces estaba pensando a ver qué cosas me tocaban hacer y a ver si iba a poder hacerlas con normalidad ahora tengo olvidado ahora ni pienso que voy a tener dolor de cabeza o sea es que es una felicidad vamos una liberación a mí me ha cambiado la vida o sea yo lo digo siempre a mí ir al curso para mí fue como una revelación como estas cosas que cuentan de las religiones algo que se te presenta con certeza para mí lo más importante ha sido el conocimiento o sea el saber qué es lo que estaba ocurriendo en mi cabeza qué es lo que estaba ocurriendo en mi cerebro y el poder ver y experimentar todo lo que se me estaba diciendo porque lo mejor que puede hacer una persona o lo que puede hacer yo es enfrentarme a mis propios miedos pero con conocimiento sabiendo dónde iba a qué iba para mí la idea que más aclara el curso es que si no hay daño no hay dolor entonces como yo no tengo ningún daño en el cerebro para que me provoque estas migrayas no tengo por qué tener ese dolor ahora yo entiendo que el dolor tiene que estar siempre que haya un daño físico en donde sea entonces cuando no hay ese daño físico no tiene por qué haber dolor y esto también me ha servido para que por ejemplo yo he tenido unas menstruaciones horrorosas toda mi vida de estarme en la cama con la manta eléctrica acurrucada y sin poder moverme y con muchas pastillas de hecho me acuerdo que la enfermera me recomendaba iba a tomar saldeva fuerte una semana antes para ir acostumbrando al cuerpo y que cuando llegase la menstruación no tuviese esos dolores y ahora ya no tomo nada hay veces que me duele mucho sí pero ya no tomo nada y hago una vida normal a mí a mí me hizo verlo muy claro un vídeo que me pusieron en las últimas clases que hablaba sobre la plasticidad cerebral y era de unos niños japoneses que estaban en un colegio pues eso eran niños pequeños que tenían problemas y se veía como ellos trabajándole a estos niños el tema pues ellos podían hacer muchas más cosas de las que se suponía que con el problema que ellos tenían no podían hacer entonces pues bueno yo pensé que mi cerebro lo podía trabajar yo igual que trabajaba en el cerebro de esos niños pues el entender un poco o lo que yo creo que es entender el funcionamiento de las neuronas con los ejemplos que veíamos en los cursos y con yo de neuronas no sabía nada ni que estaban casi casi vamos o sea nada o sea el curso fue fundamental para ver que había mucha más gente como yo quizás en peores condiciones que yo tomando muchas más cosas de las que tomaba yo y que al final o sea que aún no es un mundo aún no es una experiencia entregada a la experiencia de los demás a mi problema personal no tiene sentido lo que me está pasando a mí con lo que yo creía que yo creía que tenía ahí el mayor problema médico que te puedes echar en la cara el conocimiento el saber el poder del que alguien me explique las cosas como son el ver los vídeos que hemos visto de cómo es un cerebro de cómo son las neuronas cómo funciona el poder ver todo eso asimilarlo y entenderlo es lo que me ha hecho cambiar mi identidad la migraña la migraña ahora es un intento como cuando salen las nubes en un día y luego poco a poco va aclarando desaparecen y puedo salir a la calle y puedo hacer cosas bueno lo principal que es esto que he sacado un gran peso de los hombros que no voy pasar nada a nadie a nivel de herencia ni a mi hijo ni a mis nietos ni a mis nietos he aprendido también a no divulgar la migraña no enseño a nadie más a tener migraña el dolor de cabeza ya es casi pasado para mí es una alegría de vivir yo me gusta vivir y soy muy alegre y quiero aprovechar todo 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 y ahora para mí es pasado una pesadilla pasada vamos porque ha sido duro el dolor ahora mismo es una cosa o sea el dolor de migraña ahora mismo es una cosa que lo tengo ahí aparcado cuando viene es prácticamente lo que te he dicho antes el reseteo no le dio ninguna importancia no le ha echado para nada pues a lo tiro de apuntes y eso funciona para mí esto ha sido lo mejor que me ha podido ocurrir en muchísimos años porque vivir desde los 15 años hasta los 55 todos los días con dolor de cabeza es horroroso y poderme levantar todas las mañones sin dolor de cabeza y poder hacer mi vida con toda la normalidad creo que es para mí un regalo y ojalá que mucha gente pueda tener esta esta ayuda ¿no? a comprender que es lo que realmente está pasando para que no pueda no tenga que vivir con un dolor de manera no que estoy muy contenta del curso y muy agradecida a todos los ponentes del curso a todos y feliz de la vida por eso he venido no me gusta que me saquen una foto pero hoy he venido porque estoy muy contenta a vosotros gracias Gracias.